En ocasiones no tenemos tiempo para detenernos a leer cada noticia que ocurre en cada momento. Por eso, aquí en Mex News te ofrecemos un resumen de las noticias más importantes de todo el mundo. Quédate con nosotros. Con cubrebocas obligatorio, gel desinfectante y pupitres separados. Así fue el regreso a las aulas en México luego de 17 meses de clases a distancia debido a la pandemia del COVID-19. Se estima que unos 25 millones de estudiantes de educación básica, de primaria a bachillerato, retomaron las clases presenciales mientras el país se enfrenta a una tercera ola de contagios. Entre el sábado y domingo se reportaron más de 6.800 nuevos casos y casi 260 fallecimientos. El regreso a clases despertó polémica por los cuestionamientos al gobierno sobre si es prudente realizarlo cuando los contagios no ceden. Pero las autoridades afirmaron que el regreso a clases será voluntario y que el sistema educativo adoptará un modelo híbrido con clases presenciales y a distancia. Es la primera vez que México vuelve de forma general a los planteles educativos después de que algunos estados del país hicieron un primer intento en junio que fue interrumpido por algunos brotes de la enfermedad. En otro tema, un tercer grupo de 86 afganos evacuados llegó a México. El país latinoamericano recibió a trabajadores de medios de comunicación y sus familias que solicitaron protección humanitaria tras la toma del poder por parte de los talibanes, según indicó la Cancillería. Algunos serán colaboradores del periódico The Wall Street Journal en territorio afgano. La Cancillería indicó que los viajes y gastos de manutención de los afganos serán cubiertos por patrocinadores privados y organizaciones de la sociedad civil. Añadió que el gobierno mexicano continuará analizando solicitudes para ingresar al país. Impedido el paso de una caravana migrante al sur de México. La Guardia Nacional bloqueó el avance de unos 300 migrantes que caminaban sobre una carretera del estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala. Según una fuente de la policía, el operativo se saldó con unos 80 detenidos, incluidas mujeres y niños. El Instituto Nacional de Migración informó que destituyó a dos agentes captados en un video pateando a migrantes de esta caravana cuando iniciaba su marcha el sábado pasado. Migrantes haitianos han protestado porque las autoridades mexicanas les prometieron un permiso de libre tránsito que no les han entregado. Recordemos que los migrantes buscan llegar a Estados Unidos para pedir refugio. Protestan en México familiares de desaparecidos en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Los manifestantes, agrupados por la Organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, exigieron en la capital al gobierno la búsqueda de más de 90 mil personas de las que se desconoce su ubicación. Los manifestantes buscan ser recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a las autoridades a fortalecer las garantías de los derechos a las personas desaparecidas y sus familias. Y bien, con esto nos despedimos. Un placer haber estado con ustedes aquí en Mex News.